... Nos encontramos con el Secretario de la Producción, Marcelo Casaleño. Marcelo, este próximo miércoles, como es habitual, como se viene haciendo todos los miércoles, una nueva visita del camión con garrafas para todos. Sí, va a estar en Rawson y Ovido Lagos a partir de las 12 del mediodía, continuamos con esta modalidad de acercarle a la gente la garrafa de 10 kilos a 16 pesos. Es una iniciativa que se viene repitiendo todos los miércoles y que ha tenido, en base al eco que hemos logrado y la buena convocatoria la seguimos repitiendo. ¿Qué opinión te merece esto, la convocatoria, la gente que se acerca con su garrafa a tratar de conseguir una al precio, como vos decís, subsidiado y que tanto bien le hace no a la gente? Me parece muy importante porque hay mucha gente que, sobre todo la de menores recursos, que creo que es un gran alivio para la economía, para el bolsillo de esa gente, porque la verdad es que teníamos algunos precios dando vuelta un poco bastante más elevados, así que bueno, acercarle la garrafa a este precio nos parece que es importante, sobre todo en una época del año donde el gas es una de las cuestiones fundamentales. Si bien en estos últimos días hemos tenido temperaturas un poco más agradables, en los días que hubo bastante frío, obviamente el consumo de gas es importante. Con esta particularidad también, ¿no? Esto de ir rotando los lugares de recepción donde se están entregando las garrafas. Sí, un poco es acercarla a todos los barrios, si bien vemos que la gente transita y circula y corre toda la ciudad para llegarse, bueno, está bueno que lo hagamos una vez en cada sector de la ciudad para que todos lo tengan un poco más a mano, así que nos parece importante porque llegamos directamente a la gente que lo necesita. Repetimos entonces el lugar y el horario, Marcelo. En Oviedo, Lagos y Rawson, mañana a partir de las 12, la gente como siempre le pedimos que no se desespere para llegarse mucho más temprano porque hay garrafas suficientes para poder darles a todos, así que como es muy ágil y ustedes lo han visto, después la rapidez con la cual se despachan las garrafas, no hace falta hacer largas colas, así que bueno, a partir de las 12 tranquilos, todo el mundo que necesite se acerca y va a tener su garrafa mañana.